Sí, estoy seguro. Te daré una buena muerte. Ya veremos. ¿A mí no me pidas compasión? Después de pedirme que te mate. ¿A mí no me pidas compasión? ¿A mí no 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 pidas compasión? No pidas compasión. ¿A mí no pidas compasión? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Espero que se terminan los troncos de ahí. Yo me encargo del aserradero, así que soy una mujer muy ocupada. ¿De qué se trata? Busco trabajo. Si tienes un hacha, siempre puedes ganar oro cortando leña. Tráeme toda la que consigas. Entonces, ¿estás al cargo del aserradero? En efecto. Mi padre me lo legó tras morir en la gran guerra contra los elfos. No me importa lo que pase en el mundo. La rebelión, los dragones despertándose, el aserradero ya me da suficientes quebraderos de cabeza. Vendo leña. O sea, ¿yo me podría quedar así... Un buen rato, ¿o qué? ¿Y dársela a vender a ella, o qué? Pues voy a aprovechar que me estoy meando. Ahora vuelvo, pa' comprobarlo. Ahora vuelvo. Vale, vale. Me estoy quedando, pero te doy. ¡Eh! Vale, tienes que estar atento. Es que me he movido yo también, puede ser. No, 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 no. Vale. ¿Entonces básicamente esta zona? ¿Me estás diciendo? Que si yo me quedase... Un día... AFK aquí. Atento. Relativamente. Utilizando esto, yo podría ir. Hola, Estel. Luego. A la... ¿A la tía esta? Y decirle... Vendo leña. O sí. Buenos días. Ah. Va a pillar solo cuatro, eso sí. Hay un montón de aserraderos y cosas así. Solo que... ¿No te acuerdas que antes... No, no encontré... El hacha. He choricé a una de las hachas de aquí. No tengo nada que hablar contigo. Piérdete. Piérdete. Algo siempre va mal. La serradero necesita más madera o la cuchilla de la sierra se queda sin ti. Vale. Pues... Nosotros salimos de una y encontramos otra. Ahí hay una cueva. También tengo que decir... Los barbas grises tienen que estar hasta la polla de nosotros. No nos conocen y ya nos odian Se van a morir de viejos al final Oye, rollo Govakin, hace como varios meses que empezó la guerra Te hemos llamado Y aquí no estás Hola Mala puntería ahí, eh Venga A momir Eh Y no sería mentira Oh, aquí tengo una misión Espérate He ido a hacer otra misión sin querer Hola A momir Ya es Ya, coño Ya sé que hay misiones en todos los sitios Pero que ya casualidad Que justo Hola No, no Perdido no estoy No te muevas Ah, vale Es que en todos los sitios Es que no es ni medio normal ya Estás haciendo una secundaria Mientras haces una secundaria Te encuentras una secundaria Para hacerte una secundaria ¿Cómo que mientras combato? Contra quien estoy combate Hola Hola vale y todavía no hemos empezado a hacer nada de dlc que recuerda que esto tiene todos los dlc y yo o sea no vamos a encariñar con este lobo va a quedar otra ayer No, 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 no. Fíjate tú. Sé que es un juego antiguo, ¿vale? Pero... Quiero decir, todo el mundo sabe que esto tiene sus fallitos. Y en verdad no nos...